Jugar tanto un, dice, requiere un Ready Blood Brother del mismo círculo que otro en el combate, ¿vale? Puede ser usado por un vampiro incluso si él no está envuelto en el combate, o sea que nos da a entender que sí lo puede utilizar el mismo que esté en el combate Y otro que no esté en el combate Esta carta, claro, sobre todo para pagar el coste porque pide sanguíno y te cuesta uno Entonces la puede pagar otro para el que está jugando en el combate Así el otro pues es uno que se ahorra de sangre En un combate puede ser importante A inferior, antes del rango sea elegido, el Blue Brother en combate gana un adicional strike Cada ronda, cada ronda, cada ronda, ¿eh? Importante A superior son dos, cada ronda O sea que si se presiona y tal, son dos golpes adicionales Y esto lo puede pagar tanto el que está en combate como el que está como otro que no esté en combate Que te interese más pagarlo Es muy buena carta, me parece genial Una, dos, tres, cuatro, cinco topos ¿Vale? Muy bien Las proporciones son variables, o sea, si os gusta más una carta u otra Pues podéis tirar más de una carta u otra Quirostelar Marauder, Bicisitú Ya que tenemos Bicisitú, vamos a aprovecharla A inferior una maniobra y a superior quemas un Blue para hacer el daño de este vampiro O el daño de mano grabante de esta ronda Pues genial, ¿por qué os voy a decir? Pues meteme unas cuantas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Quirostelar Marauder Bueno, excelente para que nuestro combate sea efectivo o por lo menos de miedo Porque no da miedo injustificadamente Lo da justificadamente Podemos colar aquí dolor Y con golpes adicionales, etc Tenemos unos recursos de combate muy curiosos Es un buen mazo de combate Específico, pero bueno No es infalible como ninguno Pero tiene un combate para mí muy bueno Breaos de dragón Breaos de dragón El clásico, bueno, también aprovechamos Bicisitú Nos cuesta uno Un R de agravante Si lo usas a corta Te llevas el daño tú también Y a superior dos R de agravante Igual que arriba Esto está muy bien Pues combinarlo a lo mejor con el Con el Con el Con el Ataque coordinado que te da una maniobra Utilizas la maniobra Te vas a lejos Y le sueltas esto Y le haces una risa No metemos mucho Breaos de dragón Podríamos meter más Pero metemos un par Dos Breaos de dragón Se podría meter más ¿Vale? Y ya que tenemos fortaleza Algo de fortaleza ¿Vale? Un skin on stream Un hidden stream Por ejemplo Para salvarnos De nuestro propio daño O de otros daños Pues de hidden stream Uno Dos Tres Tres hidden stream Bueno Soak Metemos algunos también Uno Dos Y tres No metemos mucha fortaleza Pero metemos Un poquito Para darnos un poco De seguridad En algunos combates Que nos puedan preocupar ¿Vale? Tres Y este es el combate Que metemos Metemos un skin of steel El skin of steel Pues Nos puede salvar De un mazo de celeridad Con golpes En algún combate determinado De un golpe Que nos haga bastante daño Con potencia ¿No? Muy bien Pues este es el combate Que monta este mazo Tiene una buena cantidad De cartas de combate Y Y Es efectivo Es un Un buen combate Pasamos por último A las reacciones Las reacciones que monta Al principio del vídeo Os comenté que este mazo Tiene un interced residual Y bueno Es residual Sobre todo por los gestas Pero no es mal interced Yo solo tengo un par de gestas Así que me tendría Que conseguir alguno más Si quisiera hacerlo Más bloque Este mazo Y que te dice Elige X, Red y Blue, Brother Que tú controles Que sean del mismo círculo Incluyendo a este vampiro Y cada vampiro que elijas Quema uno de sangre O esta carta no tiene efecto Por cada sangre que hayas pagado Más X interced Si pagas 3 Pues más 3 interced Que tienes 4 vampiros Pues más 4 interced Te puedes poner muy bien de interced El superior Te dice que Este vampiro puede jugar También te da más X interced Es igual que arriba Y Este vampiro Puede jugar carta Como si Él tuviera La disciplina De todos los Blue Brothers Que han pagado la acción For the remake De todos los Blue Brothers Para el resto De esta acción O sea Que está de puta madre Después pone con 4 vampiros Si tuviera los 5 que lleva la crystal wow Más 5 interced Puedes parar Algo interesante Yo solo meto un par Que por cierto Las utilicé Y me vinieron de lujo Y me gustaría Meter alguna más Pero bueno No tengo más Así que Podría tirar de Proxy O conseguir alguna Camaradería Esta carta A mí me Cuando la utilicé Me lió un poco Porque no leí bien El texto Pide sanguino A inferior Reduce un sangrado Y a superior Tienes que tener cuidado Porque solo la utilizas Si tú controlas Un Blue Brother Enderezado Del mismo círculo Que este Blue Brother ¿Vale? O sea En verdad Te está pidiendo Que tú la utilices Con Con dos Blue Brothers Uno Que puede estar girado ¿No? Porque te dice Solo la utilizas Si tú controlas Otro Ready Unlocker Blue Brother Del mismo círculo Que este Blue Brother Voy a poneros un ejemplo ¿Vale? Digamos que tengo A A A A A Giraba ¿De acuerdo? Pero tienes A Tienes A A A Si Enderezada Y tú quieres utilizar La disciplina superior Y la quieres utilizar Con allí Entonces La utilizo con allí ¿Tengo otro Blue Brother Enderezado Del mismo círculo? Sí Este Con lo cual Puedo Allí Puede utilizar El camaraderie Y reducir Un sangrado Entre Que allí Puede estar Enderezada También Que no pasa nada Aquí no te dice Nada de tap O sea Que como No te dice Nada que tapes Esta puede estar Girada Porque te dice Yo la uso con allí Allí no me dice Que la gire Ni nada Te dice Que tiene que haber Otro Blue Brother Que esté Enderezado Tendrías que tener Así sí Por ejemplo Enderezado Y ya está Pues juego El camaraderie Y lo Y lo Y reduzco El sangrado En tres Cuando yo la jugué Se me dio El caso contrario Fui a jugarla Con allí Y tuve que elegir Me dijeron No, no Tiene que tener Otro Blue Brother Enderezado Y claro Miré Y estaba En este caso Solo puedo utilizar La disciplina A inferior Tened cuidado Con el camaraderie Yo la tuve que leer bien Digo Me he equivocado Muy bien Pues metemos Está bien Reducirse al grado En tres Está muy bien Metemos Una Dos Tres Cuatro Cuatro camaraderie No está nada más Vale No podría jugarla Con un Ender Quai Para enderezar Cuidado Porque te pide un tape Vale ¿Onder Quai? Pues metemos Uno Dos Tres Cuatro Ender Quai Y este es El mazo ¿De acuerdo? Os enseño un poco Me he extendido un poco más En este vídeo Disculpad los errores Las calidades Los fallos Que haya tenido yo En En hacer el vídeo Porque bueno Me puedo equivocar En alguna carta Alguna duda Que pueda tener La puedo mirar Ya digo que este mazo A mí me ha llamado Siempre mucho la atención Esta línea de sangre Y Con el grupo Seis Este Los he visto Muy jugables Estuve mirando Ya os comenté La baraja De este jugador Está al Neb Y yo la he modificado Un poco A mis necesidades Y gustos Hay cartas Que me gustaría Meter Que no tengo Pero bueno He variado Más el mazo A un Sangrado Más puro En combate Podríamos meter Shell the game Que es una buena carta Si me gustaría Meterlo Pero no tengo ninguno 5 Shell the game Está bien Pero como no tengo Pues me Hasta que no los consiga O tal Lo he variado Si He probado esta baraja Funciona estupendamente Es divertida de jugar Porque Te enderezas con uno Giras Enderezas a otro Haces otra acción Vuelves a girar Vuelves a enderezar Vas haciendo Múltiples acciones Con todos los vampiros Ya os digo Es divertido de jugar Y Aderezas con la vicisitud Que es una buena disciplina Y el plan es O sea La estrategia Es Básica Y suele funcionar Sacar todos los vampiros Que tú puedas Sangrar Todo lo que puedas Y Bueno El problema es ese Que se desangran los vampiros Porque Las cartas te piden Bastante Sangre Es que hay Mx de sangre De cada tío Y tal y cual Pero también tenemos Cartas Que Que nos llenan los vampiros Tenemos que jugarlo Con un poco de cabeza ¿Vale? El problema Pues tenemos Los de Flexion Que bueno Siempre es un problema Pero bueno Nosotros no nos preocupa eso Como yo La juego Pues Al principio Si puedes dar Alguna sangre a ella Dadla No está mal Si puede Pero Lo suyo es que Al principio Intentes sacar Todos los vampiros Que puedas Utilizar los Highmine Y los Unwalsomebond Lo usas a superior Para ir bajando sangre Y vas sacando los vampiros Para que no te cueste Mucha Mucha sangre Los Bluff Boom Esto Le damos Con los Bluff Boom Le damos A superior A los que no tengan Inferior Si nos van saliendo Si no Pues bueno Nos adaptamos Y cuando ya tengamos Bastante Minion Pues nos tiramos Para adelante Como si no hubieran Mañana La vicisitud Tanto para Sigilo Como para Mauno Blade Es bueno Y pase daño Gravante Si nos bloquean Con A nuestro vampiro Pues Entramos en combate Con Con Dorca O por ejemplo Con Dorca Dorca tiene una habilidad Para entrar en combate Muy útil Las habilidades son Tienen una sinergia Fantástica Pues La tiramos Que tiene a 4 Tiene fortaleza Vicisitud Y a dar cera Que tiene un montón De cartas buenas Para el combate Podemos hacer Dolor Cualquier vampiro Que nos vaya a deflectar Pues lo tumbamos Podemos tumbarlo Y Y cuando podamos lanzarlo O a los caín Pues Es lo que Vamos Más Vamos a A tirar para adelante Para bledar Porque podemos llegar A hacer sangra De 4 O de 5 O sea Si Vamos con suerte El problema Son los deflectar Pero Volvemos a lo mismo Que hay un vampiro Con deflectar O 2 Pues hay que tumbar Los primeros Y ya está O por lo menos Intentarlo Con los Jaimín También Ganamos más acciones Con nuestros Minions O Para dejar Algún vampiro Enderezado Por si Nos atacan O si nos vemos Muy presionados Por el Predator A mi me pasó Cuando lo probé Y tuve con Diz vampiros Atrás Y Poco más El problema Que tiene Son estos Que los vampiros Como ya os he comentado Se comen Mucha sangre Entonces Pues Pues Utilizarlo En los recursos Que vayamos teniendo Para poco a poco Ir Llenando Los vampiros Con nuestra sangre Si Tenemos un Breedro detrás Pues Intentar Con los gestas Al parar Algún sangrado Que sea chungo Y Intentar Hundírselo En la medida De lo que podamos Poco más Cambios Pues Puedes quitar Más combate Y meter más sangrado O Meter más Breedro Dragon Meter más Skin or Night Para que cuando Dorca vaya Diga Ey Dolor Llega Dorca Y Y Breedro Dragon De 1R Venga Dolor Pon Y con un Con un Coordinatata Para que tenga la maniobra Ala Y fortaleza Dorca Tiene una habilidad fantástica Entra en combate Y dar cera Todos están muy bien Espero que os haya gustado este mazo Me he extendido un poco más De lo que suelo hacerlo Pero Me gusta este mazo Es uno Ahora mismo Hoy por hoy Es uno de mis mazos top Para Para divertirme En un torneo No sé qué tal irá esto Supongo que no muy bien Porque Bueno Sangra Pero no tiene cadenas No de fresta Entonces Va a ser dificilito Y hoy en día Sin dominación Lo tienes difícil Espero que os haya gustado el vídeo Os colocaré el listado De la baraja Os animo a que Os lo probéis Ahora en los Kindred Podéis pillar esta crista Muy fácilmente Es una crista divertida Todos vampiros son buenos Todos tienen Un pack de disciplinas Muy 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 equilibrado Las cartas De Sanguinu Van geniales Y no son Caray Ni complejas De conseguir Bueno chicos Nos vemos en el próximo vídeo Saludos a todos Y gracias Y gracias por ver el vídeo Y gracias por ver el vídeo Y gracias por ver el vídeo